A ver cómo era la China Querido profe, cuando surgió la idea de preguntar sobre la independencia con motivo del Bicentenario, le oí decir muchas veces que era muy importante aprender a preguntar y preguntar para aprender. Y pensando en las preguntas que yo quería hacer, me encontré con distintos momentos de nuestra historia que me hicieron pensar que si en algo hemos cambiado, es en lo que aprendemos y en cómo lo aprendemos. Por eso escribo esta carta, como una forma de reconocer el valor de su trabajo y el de todos los que como usted han hecho que la educación sea el eje del progreso. Lo primero que me sorprendió en este viaje por la historia fue darme cuenta que en la época de la independencia la educación no era como es hoy. Un derecho de todos, sin importar la edad, el género, la etnia o la clase social. En este viaje, el que quiere serHubIo porque no pudiera ser un gran espectáculo. Le judio, el amigo justlo, el padre de la comunidad, si tuviera desangestable y el agudos de la comunidad. Y la 26 años como están las Instagram Directoras de la comunidad, Y esto trae fuoco en Brasil. Y es algo que habla en sufrir continua. ¡Suscríbete al canal! Porque con cada una de las actividades que hacemos con usted, encontramos mundos nuevos. Recuerdo cuando hicimos el proyecto del vivero. Después de estar en contacto total con la naturaleza, entendí por qué nuestros antepasados la llamaban la madre. Lo que aprendemos sí tiene que ver con la realidad que vivimos. Valoramos lo que tenemos aquí, lo que nos pertenece. Y entendemos cómo funciona el mundo. Profe, mi abuelita me cuenta que antes uno tenía que aprenderse muchas cosas de memoria. Lo bueno es que sí sabe unos versos muy bacanos para aprender ortografía. A ella le enseñó a leer su abuelita. Eso debe ser muy chévere. Todavía guarda una colección de libros verdes que se llama El Tesoro de la Juventud. Y ya me dijo que esa es mi herencia. Pero yo la verdad creo que eso ya está en internet. Profe, usted me preguntó hace unos días qué pensaba hacer cuando terminara el técnico. Yo le digo, hace más de 30 años, las luchas estudiantiles por una reforma educativa abrieron el camino para que nosotros hoy podamos hacer realidad nuestros sueños. Por eso, voy a seguir estudiando. Porque sé que después de esta etapa de aprendizaje, podría hacer otras. Y después, un posgrado. ¿Por qué no? Profe, usted y la universidad quieren que tengamos una educación de óptima calidad. ¿Cuándo me habría imaginado tener en un semestre dos seminarios con maestros internacionales de la talla de los que usted trajo? Ahora que se sabe mucho más acerca de cómo aprendemos, usted se las ingenia para que hagamos las preguntas claves y encontremos las respuestas. Yo creo que ese fue también el propósito de los liberales radicales que fundaron la Universidad Nacional en 1876. Es una forma de reconocer que la educación es el verdadero pilar de las transformaciones sociales. ¿Se imagina, Profe, cómo será el colegio cuando estemos hablando del tricentenario? ¿Qué le calificarán a uno? ¿Le dejarán tener abierto el computador durante un examen? Yo me doy cuenta de que todo lo que aprendo tiene relación con algo que ya existe en mi cabeza y en mi mundo. Y así veo nuevas caras de la realidad que conozco. Ahora entiendo, por ejemplo, que tanto las matemáticas como la vida en comunidad tienen reglas de juego y que son tan válidas las unas como las otras. Yo creo que eso es lo que importa. Y que por eso, profes como usted, que nos impulsan a pensar, son los que están cambiando el mundo. Porque ahora, Profe, sé que lo que cuenta es aprender a interpretar la realidad, a explicarla. Argumentar Profe, en estos 200 años hubo iniciativas para que la educación pudiera cumplir su papel de liderazgo. Siempre la educación buscó que fuéramos mejores seres humanos, mejores ciudadanos. Pero la diferencia está en que hoy nos preparamos para entender el mundo de una manera diferente. Desarrollamos nuestras competencias para comprender y asumir los cambios. Se lo digo más claro. Ahora sabemos que uno aprende durante toda la vida. Y que el mundo, la ciudad, la casa y hasta los amigos son una buena ocasión para seguir aprendiendo. Y revisando la historia de estos 200 años me viene a la cabeza una pregunta, Profe. ¿Es la sociedad quien determina la evolución de la educación? O por el contrario, ¿es la educación la que marca los cambios sociales? Pensaba, por ejemplo, en las mujeres. ¿No cree usted que el hecho de que las mujeres hayan entrado a la universidad en la mitad del siglo XX permitió que pocos años después se les reconocieran sus derechos políticos y pudieran votar? ¿O que los movimientos políticos y participativos que se gestaron alrededor de la Constitución de 1991 fueron determinantes en el diseño de la educación que hoy recibimos? ¿Habría sido posible que hoy participáramos en las decisiones de la educación sin ese espacio político? ¿Se imagina, Profe, el salto que vamos a dar ahora que los medios y las nuevas tecnologías nos sirven para todo, nos acercan a cualquier lugar y nos dejan saber sobre cualquier asunto? ¿Los besos saben a Miel? Sí. ¿Y dónde la conocen? ¿El colegio? Ah, sí, Danielita, miocito. Y usted, Profe, nos está enseñando mucho a los padres de familia. Ahora sabemos por qué es importante que los niños y las niñas exploren el mundo y lo que podemos hacer para enriquecer su experiencia y estimular su curiosidad. Ahora me doy cuenta de los grandes avances que ha tenido la educación en nuestro país y lo mejor, que nadie en las escuelas, colegios y universidades piensa que se llegó al final del camino, sino que la verdadera tarea es seguir avanzando. Yo veo, Profe, que cada día se abre más espacio para que los padres participemos en la educación que queremos para nuestros hijos. Y veo también que los colegios y universidades se modernizan. Los edificios, los computadores, la información que comparten, la forma como se integran al mundo productivo. Mi papá cuenta que a él no le tocaba ir a nuestro colegio porque esa era la tarea de mi mamá y ella cuando iba, era máximo a recibir las calificaciones. Porque esto lo que te está hacer, piacha, está permitir que Suto entienda el mundo y el mundo entienda Suto. Y se en la isla no, para mí Suto hace parte de la escuela. Lo que te hay que aprender, te hay que ver con él, con cultura Suto, con macaneo y lo que está pasando afuera de parajes Suto. Pues sí, Profe. Lo que me parece más chévere es que podemos participar en el tipo de educación que recibimos. Aquí siempre estamos adaptándonos a lo que pasa. Usted entiende de qué le hablamos. Y muchas veces ajusta las actividades a las inquietudes que tenemos. Y eso, Profe, es súper. ¿Se acuerda de la discusión sobre el zoológico? Cambié de opinión. Ahora no soy capaz ni de tener una lora en mi casa. Profe, usted realmente nos ayuda a crecer sin límites. Nos hace sentir que somos el centro de la educación. Y son importantes nuestro desarrollo, nuestro ser, nuestros talentos y potencialidades. Nos ha enseñado que la clave está en aprender a resolver problemas. Y que también la tecnología, la televisión, el cine, internet y hasta el celular nos pueden ayudar. ¿No le parece súper que nuestro colegio tenga ese programa con las empresas para que desde ahora sepamos cómo se trabaja? Así, Profe, que quiero dejar constancia de lo que usted significa para mí. Con su ayuda descubrí el encanto del soneto y de la décima. Y me aventuré a crear mis propios dibujos sin tener que copiar o calcar de otros modelos. Y descubrí que es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Quiero ser maestra. Quiero ayudar a mis alumnos a encontrar sus talentos, apoyarlos y que sus papás participen en su educación tanto como participan los míos, ahora que el colegio está abierto a ellos. Como le diría Simón Bolívar a su maestro, Usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Usted, Profe querido, ha logrado movilizar mis ideas para que yo, después de todo, reconozca mis intereses y vaya detrás de ellos. Y en ese camino, mis neuronas batallan, deducen, controvierten, demuestran y no admiten algo simplemente porque sí. Profe, lo hemos visto estudiar y aprender cosas nuevas, estar al tanto de todo lo que cambia. Y seguro, Profe, que todo eso lo está haciendo para que nosotros podamos ser mejores. En unos años, cuando sea el momento de mirar atrás, recordaré su nombre y su apellido, para decirlo cuando me pregunten sobre alguien que haya hecho que nuestro país sea cada vez mejor. Así que gracias, Profe. Usted ha hecho de mí una mejor persona. ¿Podemos ser amigas en Facebook?